El talento luchador mexicano Rey Mysterio recientemente fue inducido al Salón de la Fama por la WWE cuando empezó su carrera en 1989 entrenando en Tijuana con su tío Rey Mysterio Sr. Su sueño era convertirse en un luchador enmascarado y poder representar a su país luchando en los más grandes escenarios. Durante las festividades de WrestleMania, Rey Mysterio Jr. recibió este importante galardón al ser reconocido con su inducción al Salón de la Fama. Cabe resaltar que este es el mayor reconocimiento por la WWE. Con esto, el luchador mexicano es el segundo luchador en recibir este reconocimiento por su trayectoria a lo largo de todos estos años. Rey Mysterio Jr. no olvidó a su querido México durante su inducción y dio un pequeño repaso de su carrera en el país. Enhorabuena.